Dale, Señor, el descanso eterno, y que brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y que brille para ellos la luz perpetua. Digamos juntos la antífona de entrada, juntos. El Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos, también dará vida a nuestros cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores, e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Reconozcamos, pues, que somos pecadores, y de Jesucristo el Padre, y de Jesucristo el Padre, y de Jesucristo el Padre. Reconozcamos, pues, que somos pecadores, y de Jesucristo el Padre, 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 y de Jesucristo el Padre. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Les invito a que en un momento de silencio pongamos en las manos de Dios nuestras intenciones y necesidades. Ponemos en las manos de Dios nuestras intenciones. Hoy voy a cambiar un poco el orden del nombramiento de las intenciones. Después del Evangelio que proclamemos, voy a mencionar todos los nombres, debido a que son muchos, no lo hago en este momento, pero lo haré terminando la proclamación del Evangelio. Oremos. Dios nuestro, tú que quisiste que tu Hijo único venciera la muerte y entrara victorioso en el cielo, concede a tus fieles difuntos que, venciendo también la muerte, puedan contemplarte a ti, Creador y Redentor por toda la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen la sienta, hermanos, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con plantillos suplentos para todos los pueblos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones y destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios encudará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae. Palabras. 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 Señor, escucha mi oración. Señor, escucha mi oración. Señor. Desde el abismo de mis pecados, clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicando. Señor, escucha mi oración. Señor. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Señor, escucha mi oración. Señor. Confío en el Señor. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en sus palabras. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la honora del centinela. Señor, escucha mi oración. Señor. Como aguarda a la honora del centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Señor, escucha mi oración. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Jesús. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes, como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera, debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él. Y así estaremos siempre con el Señor. Consuélense pues unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios. Señor. Nos ponemos en pie. Aleluya, 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 aleluya. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Aveco. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. el que coma de este pan vivirá para siempre y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo yo les aseguro si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre no podrán tener vida en ustedes el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él como el padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él así también el que me come vivirá por mí este es el pan que ha bajado del cielo no es como el maná que comieron sus padres pues murieron el que come de este pan vivirá para siempre palabra del Señor también así en torno a los saludemos a nuestra madre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén se invito a responder ilumínanos Espíritu Santo fuente de luz en este momento voy a dar lectura a todos los nombres que ustedes pusieron como intención en la misa de 8 de la mañana ofrecemos esta eucaristía por Higinio Rubén Juvencio Graciela Victoria e Isaías Hinojosa Rosa María Barba Francisco Rivera Isaac Arzola Morales Celso Santillán Morales Casiano Arzola José Serapio y Delfina Arzola Perfecta Flores Morales Refugio Santillán Albina Morales Bonifacio Rodríguez Lorenzo Raimundo y Refugio Prieno María Magdalena Delgado Manuel Martínez Nazcano María de la Luz Rodríguez Guadalupe Sánchez Reyes Fidel Sánchez Villa Carmen y Julia Villa Mateo Néstor Edgar Moreno Salvador Padilla Silvana Manzano Lalo Reyes Porfiria Vázquez Agripina Heredia Ramona Quesada Pedro Trejo Ramona Zamora Ángel López Mota Manuel Ortiz Isidro Vázquez Francisco Ortiz Abraham Ortiz Adela González Guadalupe Arriaga Margarita Juan y Catalina Hernández Raúl Valdivia Celso Santorres Los difuntos de la familia Sánchez Luna Santiago Gabriel Wenceslao Wenceslao Federico Jesús Refugio Miguel y Sara Lipita Agustín Yepigmenia Hacha Armando García Aguayo Rafael García Quesada Octavio Díaz Cervantes Ana Lorena González Barrón Arturo Avilés Valverde Alfredo Aguilar Rangel Conchita Díaz Buenas Dalila Oliva Avilés Teresita Ortega Ríos Gerardo Flores Lafarga Armani González María Ninfa González Enriqueta González Hilario González Reyes Gilberto Cortés Zamudio Wilfrido González Osuna Erick Samuel Teraz González Gabriel Osuna Rendón Pedro Jesús Hilario y Gabriel Felipe Osuna Rivera Fidel Mateo López Panuncio Miguel y María de Jesús Mateo Catalina López Ambrosio Ignacio Andrea Isidra Mateo López Óscar Arrieta García Celestino Salazar Ramírez Luciana Amada Alvarado Salvador Marcelino y Elvina María Salvador Alvarado Ascensión Salvador Elvira Moro Moroyoki Emiliano Vidal Ávila Rafaela Torres Barrera Pascual Vidal Torres Edgar Rogales Ibarra Leobardo Martínez Aurelia Concepción y María de Jesús Arellano Raúl Martínez José Farodríguez Abelina González Celso y María Cetina Ascensión Montes de Oca Eulalia Gómez Juan Monroy Ángela Ramírez Jovita Adrián Pedra y Matilde Guerrero Luis Enrique Pulido Pedro Encarnación Francisco Zamora Montelongo Soledad Guardado Rodríguez Fidencio Fidencio Sosa Ábrego Romana Andrade Olvera Porfirio Margarita y Elena Sabinas Julia y María Tinoco Héctor y Juan Jaramillo Manuel Solano Hernández Francisco Damián Damián Enrique Cortés Gómez Simón Merino Hernández Olga Damián Merino Agustina Paz Víctor Manuel Solano Hernández Isabel Solano Hernández Irene Damián López Marcelina Damián Damián Rafael Velázquez Dorotea Carmona Pedro Velázquez Rafael Velázquez Luis Torres Salomé García Salomé García Teodulo Torres Oralia Torres Dominca Torres Liduvina Reina Madriz Rafael García Valdovinos Ana García Reina Adela García Reina Pedro Arroyo García Hortencia Concha Solorio María Trinidad López Ayala Refugio Solorio López Ana María Solorio López Juan Manuel Valencia Estrada Francisco González Pineda Marcón Luján Rosales Luisa Espinosa Zamora Ana Zamora Aros Luis Rosales Bojorquez Sara Barajas Sergio Barajas Eunice Castillo Petra Bush Carmen Herrera José Santos Díaz Alberto Gómez Felipa Franyuti Amalia Gómez Galdino Gómez María Viuda De Sánchez Isabel Ramírez Celia Sánchez Alfonso Cardaus Albina Rodríguez Ángela González Díaz Arturo González Díaz María Díaz Macedonia Robledo María del Socorro Riestra Javier Huerta Juvencio Juvencio Antolín Luis William Raúl Aguirre Rogelia Montoya Ramona Veraduzco Abelino Veraduzco La familia Saldaña Cabrera Los difuntos de la familia Eugenia Hernández Herrera Guadalupe González María de Jesús Arteaga Reinaldo González Arteaga Salvador Medoya Gloria Chávez Rosa López Enedila López Isidro Cisneros Consuelo García Faustino Rodríguez José Guadalupe Rodríguez María de Jesús Mendoza José Rosario Cortés María Guadalupe Barbosa Pedro Rodríguez Olga María Razo Hermenegildo Cortés Miguel Ángel Cortés Ricardo Zavala Antonio Saavedra María Ana Estrada Carmen Saavedra Piedad Saavedra Gloria Pantoja Elena Solorio Magdalena Solorio Rodolfo Osorio Consuelo Osorio Manuel Solano Hernández Francisco Damián Damián Enrique Cortés Gómez Simón Merino Hernández Olga Damián Merino Agustín Paz Víctor Manuel Solano Hernández Isabel Solno Hernández Irene Damián López Marcelina Damián Damián Julián Ernesto De Alba De Alba De Alba Juan De Alba Castañeda Esperanza Gracia Espinosa Rosa María De Alba García Patricia Reyes Ruiz Francisco Manuel Piñeda Carrasco Hermelinda Pérez Leobardo Rentería María María de Jesús Rivas Gabino Ortiz Roberto Rivas Juan Luna Mata Josefina Rentería Susano Ortiz Inés Rodríguez Felipa Valenzuela Felipa Leos Raúl Morín Lizarraga Mar De Los Ángeles Moreno Miguel Arias Ortega Ricardo Frías Mendoza Alfredo Moreno Ángela Moreno Alejandro Beltrón Rafaela Ramírez Lucía Casielo Josefina Lizarraga Cleofas Barajas Mora Esther Mendoza de Barajas Jesús Alatorre Valencia Serafina García Zavala Teresa de Jesús E Isidra Barajas Mendoza Filiberto Miramontes Aro José Guadalupe Miramontes José Guadalupe y José Ángel Miramontes García Dalia Paula y Rafael Velázquez Francisca Herrera Graciela y Humberto García Sara Pablo Agredano Felipe Rivera Margarita González Salome Méndez Reinalda y María Vargas Felipe Rivera García José Luis Gaspar Jaime Zavala Méndez los difuntos de la familia Sandoval Ortega de la familia Díaz Cuyo Pizandro Abacu Reynel Arquídez y Saúl Carrera Tomás Zacarreto Paula Estrada Pablo Olivas Villa Amador Rascón Trejo Guadalupe Pérez Rascón Rosa Villa Lara Juan Olivos Martínez Adrián Salazar Duarte Josefina Quijada José Armando Salazar Mario Salazar Quijada Virginia Flores Teresa Velázquez El padre Emilio Julio Alfredo Martínez Alfredo Hernández López Edwin Roberto Durán García Guadalupe González Mendoza Ángel Vilchis Rojas Jesús García Flores Miguel Ángel García Vilchis María de Novellis María Serrano García María de Jesús Correa Serrano José Correa Serrano María Guadalupe Quintero Figueroa José Esiquio López Infante Esperanza Bienchis González Eulalio Zulbarán Mayo Jorge Arturo Reynoso Nuño Roberto Sandoval Elvira Sandoval Paola Judith Colca Calderón Pablo Marín Carlos Antonio Loredo Manuel Martínez Gutiérrez Armando Ames Aga Gómez María de Jesús Lara Padilla Guillermo Castaño Ramírez Guadalupe Saucedo Huevas José Ramos Franco Leonardo Ramos Nuño Florencia Franco Juana Rivas Sierra José de Jesús Flores Álvarez José Rosario López Barra José Luis Pérez Carlos Efraín Ángeles Marcelina Hernández Jacinto Jaime Hernández Evangelina Correa Roldán en su décimo mes Severa Guerrero García en su tercer mes Alberto Pérez Castro Carmen Vázquez de Pérez Castro Alberto Pérez Vázquez Carmelita Pérez Castro Eustacio Macías Guadalupe Pérez Castro Federico Peña Méndez José Luis Peña Pérez Milene Panaviera de Peña Concepción Castro Cisneros María Castro Cisneros Guadalupe Rodríguez Hugo Alberto Burguete Guerrero Jesús Guerrero Carranza Francisco Javier Guerrero Karen Cruz Guerrero Elizabeth Barragán Sandoval David Tobal Sánchez María de la Luz Rodríguez Espíndola José Maya Cejudo Marciana Cejudo Socorro Garduño Sánchez Sandra Luz Álvarez María de la Luz Concepción Sánchez Humberto Barragán Reina José Prudencio Centeno Por las Por las Ánimas Ánimas Benditas Del Purgatorio Por la Salud De Florencia Cruz Celene González Julio Ceja Josefina Núñez Y Ania Macías Y pidiendo Por Beatriz Nieves Que salga Bien En su Cirugía Lo logré Gracias Señor Pues ya no sé Si predicarles o no Ya me cansé Vamos a hacer oración Nomás La verdad que hasta los ojos Lo sentí así como Y no falta que alguien Me vaya a decir No dijo mi nombre De mi difunto No Si alguien No puso La hora No está aquí Ok Y cualquier reclamo Estos ojitos Van a estar pegadas Ahí Si no pusiste la hora Se van a mencionar En la misa de seis Y si pusiste la hora Con Liz Y Rosy Sería cualquier reclamo Porque ellos son los Que pasaron esta lista Y me consta Que ahí estuvieron Dándole y dándole Y me dijo Él Algunos a lo mejor Le van a decir Que no apareció Pero no pusieron la hora Y que vengan a la oficina Y yo les explico Ok ¿Cuáles son los tuyos Siga? Es que Nosotros Hay dos hombres De la misma familia Y en el mío Viene mi abuelita Y En ese Este hombre No apareció Y si le pusimos A todos Pues la ofrecemos Por tu abuelita ¿Verdad? Cuenta con ello Definitivamente Y por todos Y si a alguien Se nos pasó Les pido una disculpa Pero no está tan fácil ¿Verdad? Son Diez hojas Y luego todavía Me llevó un sobre ahorita Que espero que traiga Mucho dinero ¿Verdad? Porque si no Bien hermanos Híjole Es que es un reto Pastoral Es un reto La verdad que Yo generalmente No lo hago Porque es mucho Yo creo que es suficiente Con que uno diga Aquí está mi pensión Por mi difunto Pero yo sé que a ustedes Les gusta escuchar El nombre ¿Verdad? Pero se diga o no Se diga el nombre Algunos padres Acostumbran poner Las hojas en el altar No es lo mejor Ni es lo más Tintológico O poner una mesita Donde están todos Los nombres Y aquí está Para que ustedes sientan Que se ofrecen Pero sepan que de corazón Lo ofrecemos Y hacemos este esfuerzo Pero se está ofreciendo La misa Con cariño Por todos nuestros Fieles difuntos Tres razones Para orar por los difuntos Porque vamos a hacer La oración ahorita Pero déjame compartirte Tres razones Por las que hacemos La oración Por ellos La primera razón Por las que oramos Por nuestros difuntos Es Por caridad La oración Más hermosa Es por aquella persona Que vamos a pedirle A Dios algo por ella Sin que esa persona Nos pueda Devolver el favor Cuando uno le hace Un favor a alguien Sabiendo que más adelante Esa persona Nos va a regresar El favor Pues Si puede tener mérito Pero no tiene Tanto mérito Como cuando yo le Hago un favor a alguien Que sé que a lo mejor No tiene como regresarme Ese favor Vas adelante Cuando yo le presto a alguien Sabiendo que me lo va a regresar Dice la palabra Pues que mérito tiene No tiene ningún mérito eso Cuando yo Soy capaz De hacer algo Por alguien Que Que no me puede regresar Lo que le doy Ahí hay mérito Cuando yo soy capaz De regalarle Un buenos días Una sonrisa A una persona Que está amargada Y nunca sonríe Y que no me va a regresar A los buenos días Ahí hay mérito Porque se los estoy regalando Es un don No me lo puede regresar La primera razón Por la que oramos hoy Por los difuntos Es porque ellos No pueden orar Ellos ya no pueden orar Ellos oraron El tiempo que estuvieron Con vida Ya no pueden orar Los que oran Por nosotros E interceden En la comunión De los santos Son los que celebrábamos El día de ayer Todos los santos Los que ya Están en la presencia De Dios Gozando de esa visión Beatífica De la presencia De Dios Todos los hermanos Difuntos Hacemos un acto De caridad Porque ellos No nos pueden regresar A esto Es un acto De caridad perfecta Orar por nuestros difuntos Esa es la primera razón Cada que tú oras Por papá Por mamá Por la abuelita Por el hijo Por el hermano Por el amigo Que falleció Están haciendo un acto Hermosísimo De caridad Hazlo No dejes de orar Por ellos Porque necesitan La oración Primer razón Por la que yo oro Por mis difuntos Acto de caridad Pura Acto de caridad Sublime Grande Porque ellos No me lo pueden regresar La segunda razón Y el segundo regalo Que nos trae la oración Por los difuntos Es porque al orar Por ellos Nosotros estamos Recordando Que también Vamos a morir Vas a ver tú Varias figuras De santos Que aparecen Con una calavera Tal vez no las has visto Busque en internet Ponle así en google Santos con calavera Porque ahí aparece todo Esas figuras Esos íconos Como el de la virgen Como San Miguel Arcángel Que le falta un brazo Por cierto Que aparecen Con un ícono De con una calavera Nos están recordando La muerte Nos están recordando Que para allá vamos Orar por los difuntos Es recordar Que un día Yo también voy a morir Y cuando uno Vive recordando Que también va a morir Puede cambiar Puede buscar Conversión El que cree Que nunca va a morir Ese cree Que tiene tiempo Para seguirse peleando Ese cree Que tiene tiempo Para todavía Andar mal Con mucha gente Porque cree Que va a estar Siempre aquí La persona Que dice ¿Sabes qué? O que a mí también Me va a llegar La hora Entonces busca La reconciliación Busca estar en paz Busca estar en paz El que nunca busca La paz Y busca la guerra El pleito Cree que va a estar Aquí siempre No es así Cuando se nos ha muerto Alguien que amamos En la familia Y que ha sido Una muerte dolorosa Muy fuerte Para nosotros Ya después La piensa uno Para pelearse Cuando se te ha muerto Un hermano Que es el caso De mi familia Que lo vimos En la mañana Y en la tarde Nos hablan para decir Bueno que lo vimos En mi caso En el día En la tarde Nos hablan en la mañana Para decir que falleció Pues eso Eso es lo que dices ¿Cómo es posible Que yo todavía Me esté peleando O esté dejando De hablarle a mis hermanos Y yo no sé Si mañana pasado Al rato me van a hablar Para decirme Que ya no está otro O le van a hablar A mis hermanos Para decir que yo no estoy Entonces cuando Oramos por los difuntos Recordamos que también Nosotros Tenemos el tiempo contado Que no vamos a estar Aquí siempre Entonces uno está buscando La reconciliación Uno está buscando Estar bien Aunque el otro Quiera estar mal Tal vez tu hermano Quiere estar mal Pero tú no No depende Del otro Que yo esté en paz Porque la paz No me la da él La paz me la da Dios El que pierde la paz Por los hermanos Significa que Su paz depende De aquellos Por eso es muy preocupante Cuando alguien dice Ay ves que Esa persona hace Que yo pierda la paz Que yo pierda la paciencia Bueno Entonces la paz Te la está dando el otro No te la está dando Dios Cuando uno está bien Agarradito de Jesucristo La paz nos la da él Es la paz que el mundo No puede dar Entonces no me la pueden Quitar los otros El otro puede hacer Y deshacer Yo estoy en Dios Yo estoy en Dios Es una paz Que nadie me arrebata Porque Dios me la da No me la dan los otros La segunda razón Por la quebramos Por los difuntos Es porque nos ayuda A recordar Que también nosotros Vamos a morir Y que tenemos Que estar preparados Y la tercera razón De la oración Por el difunto Es La sanación Hay que aceptar Que hay gente Que ya se nos fue Y que cuando se fueron Se fueron Mal Se fueron Tal vez Peleados Con nosotros Hay que aceptar Que cuando se fueron También en ese momento No estábamos bien Tal vez no estábamos Reconciliados con ellos Y se necesita Una sanación Yo lo que he descubierto En mi sacerdocio En estos casi 10 años En febrero Voy para 10 años En el sacerdote Es cuando una persona Le llora mucho A un difunto No digo que siempre Pero la gran mayoría Cuando voy a las funerarias Cuando recibo Cuerpos presentes Cuando me invitan A orar En un novenario El que más le llora El difunto Es el que siente Que no hizo Lo que debía Que no dijo Aquel te quiero Que no se reconcilió Y que se siente Con una deuda pendiente Y dice Ahora como le hago Porque ya no está Lo que no dije O lo que dije Porque a lo mejor Le dije cosas feas Pensando que iba a haber La oportunidad Después de Pues de reconciliarnos Y lo que más le duele A esa persona Muchas veces Y llora mucho Es por todo Lo que dejó de hacer O todo lo que hizo mal En relación con esa persona A muchos les pasa eso A mi la muerte Que más me ha dolido Es la de mi hermano Rodrigo Y yo Cuando yo les digo En la misa Si ustedes Se han dado cuenta Que siempre Cuando llega el momento De la misa Donde yo digo Menciono a los difuntos Siempre les digo Al final Tengamos un momento De silencio En oración Por nuestros difuntos Ahí siempre Se me viene Mi hermana Martina Se me viene Mi papá Carlos Y se me viene Mi hermano Rodrigo Y cuando se viene Mi hermano Rodrigo Yo todavía Muchas veces digo No lo creo No lo creo O sea No creo Que esté en la lista De difuntos No creo Que esté ahí No es posible Yo todavía estoy En mi duelo Y yo creo en Dios Y creo que va a resucitar Yo creo en todo eso Pero humanamente Digo No es posible Que no esté Que no me pueda Llamar por teléfono No es posible Que yo vaya al pueblo Y no lo vea Que tenga que ir al panteón Son cosas que a mi me duelen Y pienso Lo que me faltó Con él Pienso Un montón de cosas Que pude haber hecho Y que no hice Porque fue un papá Para mi Y es como El duelo Que uno vive Pero va uno En la sanación La tercera razón Por cuando oramos Por un difunto Es porque queremos Sanar cosas Que quedaron pendientes Heridas Que quedaron acá Y se puede Con la oración Hoy pues Hagamos esta oración Por ellos Recordando que Cuando oramos Por ellos Hay tres regalos Realmente Está la caridad Verdadera Porque no nos pueden Regresar ellos nada Segundo La segunda razón Cuando oramos Por ellos Recordar que Estamos recordando Que también nosotros Vamos a ser llamados A la presencia De Dios Y hoy toda la palabra Nos habla De esa preparación Para estar bien Es bien claro El evangelio De San Juan Mi carne Es verdadera Comida Y mi sangre Es verdadera Bebida El que come Mi carne Y ve Mi sangre Permanece en mí Y yo en él Y yo lo voy A resucitar El último día Estoy comiendo Su cuerpo Estoy bebiendo Su sangre Todas misas Todos los domingos Lo estoy haciendo Eso no Yo no lo estoy diciendo Eso lo está diciendo Jesucristo Eso lo está diciendo Jesucristo Yo tendría que Preocuparme mucho Si no comulgo Muchísimo Tendría que decir Y más que preocuparme Es ocuparme O sea No tendría que pasar Una sola misa Sin que yo no comulgue Ni una sola Porque ahí está Mi salvación Y la palabra de Dios No miente Y no es juego Ahí está Y si yo no comulgo Pero o sea No lo puedo obligar A comulgar Porque tienen que estar Preparados Yo mismo Tengo que estar preparado Y yo mismo ayer el lunes Me confesé ¿Por qué? Porque soy un pecador Y porque tengo que Confesarme seguido Pero la palabra Lo dice No lo digo yo Solamente soy un eco De eso Si yo no comulgo Yo tengo que Ocuparme Y decir ¿Por qué no estoy Comulgando? Porque hace mucho Que no me confieso Pues el Padre Confiesa todos los días Yo estoy todas las tardes Aquí Bueno al menos De martes a viernes Los sábados Cuando juega la América Me voy temprano Y los domingos Aquí ando Aquí ando los domingos Es raro la persona Que pueda decir En esta parroquia Que yo no lo haya querido Confesar Si les digo A ver Es confesión Entonces No va a ser una O es dirección Si es dirección espiritual Haz una cita conmigo Para regalarte Media hora Cuarenta minutos Dirección espiritual Si es confesión Es una confesión Estos son mis pecados Me arrepiento Y Dios me perdona Y ahí está mi confesión Dirección espiritual Es un acompañamiento Es un escucharte Es un consejo Pero si no te han confesado Porque no quieres O segundo es Porque a lo mejor Estás en unión libre Y porque no te casas Yo les cobro barato Cásense Ah tú estás en un impedimento Porque él o ella Ya fue casado Entonces que vas a hacer Que vas a hacer O sea porque eso es algo Que tú tienes que pensar Pues que vas a hacer No ves que ya fue casado Padre Y que le estará pidiendo Dios que haga No le voy a decir yo Ustedes respóndanse ¿Qué te impide? ¿Qué te impide comer y beber Para tener la vida eterna? Eso tú lo tienes que pensar Y si no actuamos nosotros Es porque Pues tal vez no Yo la única razón que encuentro Es que a lo mejor No creemos esto pues Que a lo mejor no lo creo Porque si una persona No lo cree Dice Ni que estuviera loco yo Para no convulgar ¿Cómo es posible que no convulgue? Si yo quiero el cielo para mí Y Jesucristo dice Porque ese es el discurso De la última cena En San Juan Que solamente el que come Su cuerpo Y bebe su sangre Tendrá vida eterna El que no, no De los grandes Alegrías que yo he tenido Con la muerte de mi hermano Mi familia No ha sido familia católica Practicante Desde mi sacerdocio Para acá Y con esto termino Se empezaron a acercar Un poquito más No los critico Ellos sabrán Yo hago mi labor De evangelización Con mi testimonio Con lo que puedo Pero nada más Yo no forzo a nadie Ni siquiera a mi familia A que convulguen Y no se acerquen a misa Porque son adultos Ellos sabrán A mí me toca invitar Dar testimonio Ah no Que yo no Y que la iglesia Y que no sé qué Bueno Usted sabrá Pero ahí está la invitación Dos meses antes de morir Si no es que más De dos a cuatro meses Mi hermano Rodrigo Empezó a ir a misa Misa Bueno Tenía yendo a misa Como un año Pero después de eso Se confesó Por supuesto Que no se confesó Conmigo Si no yo le hubiera dicho Eh te falta este Y este otro Se confesó Empezó a comulgar La ofrenda Como estaba grandote Mi hermano Muy fuerte Ahí somos los Chávez Lo agarraba a las señoras Y me decía Sonorense Ah esa señora Decía otra cosa Mi hermano Le ponía un adjetivo Calificativo La señora Y siempre me ponía A cargar a mí la despensa Pero le daba gusto Llevar la despensa Solo Y me dio un montón De gusto a mí Que esa etapa La viviera él En Dios Creo que nunca Llegó a leer la palabra Solamente una vez Hasta donde más Pudo llegar Fue la oración De los fieles Las peticiones Pero era Estaba viviendo Una etapa Muy bonita Y en esa etapa Dios lo llamó A su presencia Y yo le doy gloria a Dios En medio del dolor Pero de que Lo llamó ahí Que no lo llamó En la etapa En la que se la llevaba Metido en el billar Tomando sus caguamas Y no era malo ¿Verdad? Pero era su diversión Lo llamó En esta otra etapa Una etapa De cercanía a Dios Comiendo Y bebiendo La sangre de Cristo Y yo creo Que él está En la presencia de Dios Porque le creo A la palabra Como también Tengo que decir Que oro mucho Por mi papá Y no lo puso Los he hecho Solamente Oro mucho por él Porque él nunca Se acercó Yo no puedo decir Que mi papá Está condenado Pero tampoco puedo decir Que está en el cielo Lo que si puedo leer Yo desde afuera Es mi papá Fue un hombre Que luchó por ser bueno Se equivocó Muchas veces También Y aquí está Mi oración Por mi viejo Si es tu voluntad Señor Que la fuerza De la oración Indugracia Por eso oramos Por ellos Llegue a mi padre Y que él llegue Contigo también Y cada uno De nosotros Conocemos A nuestros difuntos Sabemos como murieron Sabemos si comulgaban O no Porque nosotros Somos católicos Y por eso Hoy con todos Los elementos Que tú tengas De ellos Haz esta oración Por ellos Pidiéndole al Señor Pues La vida Eterna Les invito A que hagamos Nuestra oración Cerremos un momento Nuestros ojos Y Oremos Por nuestros Difuntos Por esos Que tú has venido A ofrecer La misa Tráelos A tu mente A tu corazón Y haz ese acto De caridad Esta mañana Tú conociste Una parte De la vida De ellos Pero el que conoce Perfectamente Las vidas Los corazones Ese es Dios Dile hoy al Señor Tú conoces El corazón De mi padre De mi madre De mis abuelos Tú eres el que Conoce perfectamente Sus vidas Yo solamente Esta mañana Oro Con mucha fe Y con mucho amor Por ellos Hago este acto De caridad Gracias por todo Lo que quisiste Regalarme a través De ellos Los momentos Hermosos De sonrisa De sonrisa De convivencias Gracias también Por los momentos Difíciles De enfermedad De discusiones Que muchas veces Que muchas veces Que muchas veces Nos separaron De ellos La vida eterna En el reino El comer Su carne Su cuerpo Y doble Su sangre Que nada Me impida Comulgar Padre bueno Porque yo Porque yo quiero El cielo Para mí Tú nos dijiste Que la muerte No es el final Del camino Que aunque morimos Nosotros Carne de un ciego Nuestro destino Tú nos hiciste Tuyos somos Nuestro destino Es vivir Siendo felices Contigo Sin padecer Ni morir Siendo felices Contigo Sin padecer Ni morir En el nombre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Sigan sentados hermanos Continuemos nuestra Celebración Presentando los dones Del pan Y del vino Entre tus manos Estabilidad Señor Entre tus manos Pongos 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para que por este admirable sacrificio, libres de los lazos de la muerte, alcancen la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien se dignó a morir por todos para librarnos a todos de la muerte. Es más, quiso morir para que todos tuviéramos la vida eterna. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo... Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Lleno está el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo... Tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo... Tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración día. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a todos los que participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durvieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, dense la paz. Amén. 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Que Dios soy digno de llenar a mi casa, pero una palabra de Dios te apagás. Gracias por ver el video. En la zona de comunión, esperamos como Salvador a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Pueden acercarse a las personas que van a comunicar, los hermanos que están por internet, pueden hacer su comunión espiritual. Yo soy en la herida, el que viene a mí no tendrá hambre. Nadie viene a mí, si mi Padre no lo llama. Yo lo resucitaré. 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 en mí aunque muriera vendrá vida eterna yo lo resucitaré yo lo resucitaré yo lo resucitaré en el día y en el día yo lo resucitaré el día de mañana tendremos nuestra Eucaristía como de costumbre a las 8 de la mañana presencialmente aquí en la parroquia y también por internet en la página de Jesucristo Príncipe de la Paz tendremos nuestra Eucaristía a las 8 de la mañana como de costumbre avisos especiales el día de hoy bueno si se dan cuenta ya no tenemos la ventana allá miren no se han dado cuenta verdad o está muy limpia dijeron tan limpia que ni se ve nunca había estado tan limpia ayer vinieron a quitarla los de una vidriera van a hacer el trabajo la intención era también haber quitado el marco porque el marco ya está viejo pero es un problema un problema en cuestión de que si lo queremos rápido el trabajo quitar el marco ponerlo volver a checar medidas era un poco complicado entonces vamos a dejar ese marco solamente vamos a las vistas a cambiarlas un poquito para que se mire más bonito verdad a lo mejor dicen ay padre son detallitos que si cuentan pues para que se mire más bonito verdad porque el plan es que esas ventanas se puedan abrir sobre todo en la misa de los niños que va a ser los domingos a las 10 y media quedamos 10 y media para que el coro esté allá para que van a ser 20 niños en el coro entonces que quepan bien allá los niños verdad y que que se escuche muy bonito nuestro coro que se puedan abrir esas ventanas aun pensando en la misa de 8 y misa de 4 que tenemos sigue siendo el objetivo de que se cierren para que esté el área de los niños ahí que no se pierda esa área que sirve de mucho ya que nuestros coros que son con menos integrantes los otros coros puedan estar aquí donde están actualmente pero si ese es el plan y no quise quise hacerlo de esa manera pues para que también nos siga sirviendo ese como un saloncito ya ven que no tenemos muchos salones de hecho no tenemos ningún salón grande un salón parroquial grande no existe y hay muchas cosas reuniones cosas que tenemos que hacer en el templo y no es el lugar para la reunión porque está el señor pues pero no tenemos un espacio yo sueño verdad la verdad lo sueño pero cuando empiece la tierra porque quiero si Dios lo quiere que se logre en esta área del lado izquierdo donde se puso una cochera ahí eso tendrá que eliminarse en su momento ahí en esa área nos cabe muy bien un salón parroquial grande con una buena cocina no si ya me lo estoy imaginando y acá se integra todo para nuestras fiestas yo me imagino ahí comiéndome unos tacos en esa cocina ¿no? y esos salones pero si se puede poco a poquito poco a poquito aquí vamos ahorita ya con los baños ahí vamos dándole pasitos tenemos con el favor de Dios el 21 de noviembre nuestra fiesta nuestra fiesta de Jesucristo Príncipe de la Paz entonces vamos a echarle muchas ganas nos fue muy bien en los dos objetivos de convivencia y económicamente en la primera en la mini cremes que no fue tan mini pero nos fue bien entonces quiero invitar a los que quieran participar por supuesto el equipo de catequistas y los que nos ayudaron ya en la primera cremes que tuvo nuestro equipo base pero si alguien más quiere sumarse a la fiesta patronal con un platillo o a lo mejor dice yo no puedo ir a vender pero yo les puedo patrocinar un kilo de carne o que se yo o tal cosa yo la hago y ustedes vendanla a veces nos dice así la gente vamos a tener una reunión Janet para que convoques a nuestras hermanas y aquí andan varias ahorita el jueves este jueves este jueves a las 10 de la mañana para evaluar la cremes pasada que salió bien que se puede mejorar y ya este planear la que viene planear la que viene entonces jueves si alguien quiere y puede y que no forme parte mejor del grupo de catequesis pero dice me gustaría ayudar y pueda venir a la juntita el jueves a las 10 de la mañana los espero o véngase directamente conmigo con Janet con Chela con la gente que está trabajando conmigo para decir pues yo puedo donar esto para la cremesa hay varias personas que ya lo están haciendo para los premios de la lotería ya estamos recibiendo regalitos y todo eso que se obtenga sigue siendo para las mejoras para las mejoras de nuestra casa de nuestro templo después de todo tenemos mucho por hacer entonces ese es el plan y también en el marco de las fiestas eso va a ser el domingo 21 que tenemos las confirmaciones aún no me definen ni si viene el obispo ni si la hora que le dimos le dimos la hora de 10 de la mañana el domingo aún no nos han confirmado pero esperemos que sí en ese marco de las fiestas dos días antes el viernes quiero invitarte a una estamos hablando del viernes 19 de noviembre así como tuvimos la de nuestra señora de Loreto te acuerdas la charla y la convivencia ahora vamos a hacerla pero con Jesucristo príncipe de la paz la investigación que se ha hecho está muy padre de cómo surgió este himno quién lo pintó por qué lo tenemos nosotros qué relación tenemos con la abadía vicentina que se encuentra en Oceanside California está muy interesante vamos a dar una charla y que la vamos a adresar a esa charla con cantos también vendrá el coro de Santa Teresa de Ávila a cantar la misa Mario ya dijo que sí ya nos dio permiso digo sí no hay problema van a cantar y misa y aparte van a cantar en la en el evento y la charla y terminando el evento la charla pues que es gratuita a lo mejor podremos poner algún tamalito a la venta o algo que hubiera algún ingreso el objetivo de ese tipo de charlas no es económico ustedes se dieron cuenta que la vez pasada no se cobró y que al contrario se regaló el ambigú y que Lorena lo hizo con mucho amor no le gusta mucho que diga su nombre pero a veces hay que darle crédito a las personas y ella puso todo puso su conocimiento su esfuerzo y puso la comida también o sea puso todo realmente yo le agradezco de todo corazón a esa mujer de Dios ahora sería lo mismo pero más bonito a lo mejor pero saliendo que tengamos ahí de venta un chocolate un tamalito para que haya un ingreso y nos sigamos ayudando ¿les parece? misa a las 6 de la tarde el viernes 19 misa a las 6 y terminando la misa ya el evento y terminando el evento que será de una hora más tardar más tardar una hora la charla dura la media hora con algunas imágenes nos van a estar explicando y terminando la charlita y la participación musical pasaremos los que gusten a comer algo a cenar algo ahí pondremos las cartas por el favor de Dios para comer algo rico y también que siga sirviendo como convivencia y como un ingreso económico ese es el viernes 19 y el domingo 21 ya nuestra fiesta también recordando que el sábado tendremos sábado 20 las primeras comuniones son poquitos y son 5 o 6 niños que harán su primera comunión hay más que se van a confirmar un grupito de unos 15 más o menos que se van a confirmar bueno son los avisos que tengo para darles pasado mañana Mario clases de guitarra empezamos ya el curso pasado mañana jueves 4 de noviembre iniciamos las clases de guitarra así es para que se vengan ¿tienes que tener guitarra? si tienes que tener guitarra si para que practiques o no sé si quieren venir de oyentes así pues van a estar retrasándose mucho de preferencia que tengan guitarra ¿verdad? para que puedan practicar es la valendo básica en la guitarrita eso va a ser el jueves a las 6 de la tarde 6 de la tarde en la clase de guitarra el coro pues ya saben que es a las 4 y media tanto hoy que hoy será una hora de coro de 4 y media a 5 y media porque tenemos misa a las 6 para los que los mamás o que están aquí del coro de 4 y media a 5 y media es el coro hoy por el motivo de la misa de 6 y clase de guitarra el jueves a las 6 de la tarde y el sábado tenemos el retiro de adolescentes de adolescentes preadolescentes de preconfirmación confirmación y el grupo de perseverantes si hay algunos adolescentes que no pertenezcan a estos grupos pero quieran venir al retiro los invitamos invito a las gemelas que están aquí ayudándonos y también por aquí hay algunos chicos que estén en secundaria en prepa que quieran venirse al retiro vengan lo vamos a pasar muy bien invité a algunos jóvenes pues de mis chamacos que han andado conmigo en otras parroquias van a venir a ayudarnos con la experiencia yo no quiero que escuchen hablar de Dios a un viejo como yo ni a las catequistas que están jovencitas no se puede decir viejas no a mi me interesa que a un joven le hable de Dios a otro joven que como ellos están en la prepa en la universidad o que están trabajando porque cuando les habla uno de Dios que es lo que dicen el padre el padre quiere lavarme el cerebro un joven como tú que vive lo mismo que tú que él sea el que te hable de su experiencia y creo que eso es lo que tiene mayor impacto en un joven que dice bueno él es como yo y está viviendo esto y porque yo no entonces ahí está la invitación para este sábado de nueve de la mañana a una de la tarde de nueve a una vamos a pasarla muy bien un ratito bien bueno ya les di muchos avisos terminamos nuestra misa oremos habiendo recibido este santo sacrificio te pedimos señor que derrames con abundancia tu misericordia sobre tus siervos difuntos y a quienes diste la gracia del bautismo concédeles la plenitud de los gozos eternos por jesucristo nuestro señor amén voy a darles la bendición solemne en este día vamos déjenme la encuentro aquí está el señor esté con ustedes y con ustedes inclinen su cabeza hermanos respondan amén a cada invocación que Dios nuestro padre que con amor inefable creó al hombre y en la resurrección de Cristo otorgó a los creyentes la esperanza de resucitar les conceda su bendición y su consuelo que a quienes vivimos todavía nos otorgue el perdón de nuestros pecados y a todos los difuntos les conceda el lugar de la luz y de la paz y que a todos nos conceda vivir eternamente felices con Cristo ya que creemos firmemente que resucitó de entre los muertos y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre su familia y permanezca para siempre pueden ir en paz nuestra Santa Misa ha terminado muchas gracias a Dios dulce madre no te leyes tu vista en una paz vengo contigo en todas partes y solo ya que me proteges tanto como la de mi madre haz que me bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén un bonito día para todos vamos o María Padre mía oh consuelo del mortal ampararme y llevarme a la Patria celestial Ampararme y llevarme a la Patria Celestial, hijo fiel quisiera amarte y por ti solo vivir. Y por premio de ensalzarte, ensalzándote morir. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, ampararme y llevarme a la Patria Celestial. Del eterno las riquezas por ti logre disfrutar, y contigo las finezas mil y mil siglos cantar. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, ampararme y llevarme a la Patria Celestial. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, ampararme y llevarme a la Patria Celestial. Gracias.